Doña Amparo, usted es igualita a su hija. Ya sé por qué Tati es tan bonita. Claro, sacó sus ojos. Permítame presentarme, yo soy Ricardo. Y traigo estas flores y estos chocolates que eran son para usted. Disculpe, pero estamos un poco tarde. ¿Será que puede llamar a Tati, por favor? Señorita Tatiana, que Joaquila está buscando un joven en la puerta. En estos momentos, su dinero puede estar en el lugar equivocado. Tráigalo al Banco da Viviente.